A ver, yo sé yo que los martes hablamos de televisión aquí en La Ventana. Sé que esta música forma parte de la banda sonora de Mad Men. Sé que anoche terminó la última temporada, pero me niego en redondo. Mariela Ocubech, buenas tardes. Buenas tardes. A que hagas spoiler y que desveles el final. Lo hemos conseguido hace un ratito con Iturriaga. Habrá oyentes que han seguido la serie hasta que ha terminado. Y otros, como es mi caso, que no. Bueno, no lo puedo entender, pero bueno. Puedes hacer una reflexión general sobre el antes y el después que ha marcado esta serie costumbrista. Retrato de una época. Una mirada sociológica. Muy bien. Desprejuiciada. Muy bien. ¿Verdad? La estética. Solo te voy a decir una cosa que vas a entender tú. Que vas a entender tú. A ver. Eso es un final. ¿Y Roberto lo entenderá? También, pero tú especialmente. Eso es un final y no lo de Lost. Ya empezamos. ¿Y esto es una provocación? No, es lo que hay. Bueno, la semana próxima lo comentamos. ¿Alguna cosa más? No, es completamente redonda. Y yo he decidido que no me voy a enganchar emocionalmente a ninguna serie más porque me ha tocado mucho el corazón el final. Pero eso no puedes decirlo. No, emocionalmente, Carles. Es decir, me engancharé profesionalmente, pero no emocionalmente. Eso no lo puedes planificar ni decidir ahora. Perdona, yo puedo planificar lo que me dé la gana. Pero ¿sabes que ese después no funciona, mujer? Bueno, de momento esto es lo que hay. Que he decidido no engancharme porque el desajuste es duro y difícil de encajar. Oye, que tenemos a dos invitados esperando. Sí, por favor. ¿Podemos poner dos minutos en publicidad y saludarles? Venga, que me encantará. ¿O quieres decir algo más antes? No, ya está. ¿No? ¿Seguro? He acabado. Lo de Risto. Ay, lo de Risto. ¿Qué pasa? Este Risto empieza hoy en un programa que se llama El Rincón de Pensar. Que se han dado mucha prisa, a tres media, en recuperar el espíritu de Chester. Porque básicamente es el mismo formato, solo que se llama El Rincón de Pensar. Y entrevista a otros personajes. Y se quita las gafas y ya está. Pues nada, a ver cómo le va, ¿no? Venga, dos minutitos. Venga, dos minutitos y al plató. Bueno, pues ya estamos metidos en el plató de Mariola TV, como cada semana. Ya hemos dicho que no queremos hablar de Batman. También, ya que estamos un poco con la mirada puesta en las series norteamericanas, me gustaría decir que una de las consecuencias de esta época dorada, de la que tan a menudo hablamos, de la afición española, una de las consecuencias, en mi opinión, importantes es la desaparición de los complejos. Es verdad que nos falta, yo creo, hincarle el diente a la política, a la corrupción, a la crisis. Bueno, con la sabedad de crematorio, que en fin, merece un aplauso y ponerse firmes, ¿no? Pero todo llegará. Pero al margen de eso, nos atrevemos con todo. Un ejemplo, te lo dicen hace un tiempo, que es para rizar el rizo. Serie sobre una cárcel de mujeres. Te viene a la cabeza, pues, Orange in the New Black. En fin, eso es lógico, es un reflejo, ¿no? Una buena serie, además, rompedora en su momento, basada en hechos reales, la historia de Piper, que cumple 13 meses de condena por un delito de drogas. ¿Pillas todos los higos? No sé de qué estás hablando. Claro que sí, de Haskovic. Llevo un mes intentando conseguir un roce con ella y ahora se siente utilizada. Y no quiere acostarse con nadie porque tú la pillaste primero. Ah, utilizada, ¿eh? Pues no acababa de salir del concesionario cuando la conduje. Estaba un poquito abollada, ¿sabes? Y su tapicería desgastada. Sabías que iba por ella. ¿Qué quieres? No todas buscan una bollera diésel. Yo colecciono orgasmos. Solo doy felicidad. Soy como una puñetera madre Teresa de hacer dedos. Claro, uno lo ve y lo escucha y los guiones y la factura y tal. Dice y puede pensar, bueno, aquí haremos algo así. No se trata de comparar, sino de reivindicarse. Bueno, pues la respuesta es sí. Se hace y ya se emite y, de hecho, es una de las grandes alegrías de la temporada. Vis a vis en Antena 3. Pobre Macarena. Macarena Ferreiro. ¿Entiende usted los delitos que se le imputan? Entiende que se enfrenta a una condena de siete años de prisión. Mamá, estoy en la cárcel. El resultado es brutal. Más de cuatro millones de espectadores están siguiendo cada semana vis a vis. Donde además de Macarena, que es la pobre pánfila de la historia, siempre hay una pánfila y le ha tocado a ella. Tenemos a una mala, pero mala de verdad, una presa que se llama Zulema. Y un bueno, bueno, bueno de esos duros, un poco amargadillo. Un funcionario, un funcionario que se llama Fabio. Y claro, estaba escrito, acaban chocando. No somos tan diferentes tú y yo, ¿eh, Poli? Los dos estamos atrapados en esta prisión. Tú a un lado de la verja y yo al otro. Eso es lo de menos. La única diferencia es que yo puedo joderte a ti, pero tú a mí no. ¿Ah, no? Tú eres de los buenos. Así que no puedes meterme la cabeza en una bolsa de plástico y dejarme en una esquina. ¿Quieres que te lo demuestre? Toma ese piajo. Esto se le llama tener mala baba. Roberto Enríquez, Nacho Animri, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Y esto no mejora, ¿no? La relación, quiero decir, no, 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 no progresa esto, ¿no? De hecho, hemos leído siguientes capítulos y va peor. Progresa inadecuadamente. Inadecuadamente. Pero es verdad que es una gran reflexión la de Zulema, de tú no eres de ese tipo y no lo vas a ser nunca por mucho que te hagas el duro. Eso es cierto. Y también es cierto lo que dice, que tú y yo estamos dentro de la prisión, ¿no? Sí. Tú, yo aquí dentro, pero tú también estás en una prisión. Eso es cierto. De alguna manera él lo vive como una prisión. Estar siendo el despolicía de vocación y acabado en la cárcel, pues, intentando huir de las circunstancias de su vida. Pero se siente igual de prisionero, ¿no? Bueno, vosotros estáis igual de sorprendidos que todos por el pelotazo, ¿no? Porque siempre son sorpresas lo de los pelotazos. Pero Nashwa tuvo que verle algo especial a este proyecto, ¿no? Porque tú en series, para meterte aquí, tenías que verle algo especial, ¿no? Algo tenías que olfatear. Claro, me dijeron la mala, cárcel de mujeres. Y dije, yo, yo, voy dentro, sí, sí. Estoy diciendo últimamente, es una cosa bastante inapropiada, pero la digo, no puedo evitarlo, que a partir de los 40 es más complicado. Entonces te ofrecen de madre. Digo, ¿hay algo malo en hacer de madre? Digo, no. Pero es que aparte de madre se pueden ser otras cosas. Se puede ser la más mala de una cárcel, por ejemplo, que es como un regalo caído del cielo. Porque te permite explorar unas cosas alucinantes. Y Nanja decía, me decía antes, fuera de mí, creo que está alucinada con la experiencia televisiva, ¿no? Sí, la dinámica me está pareciendo lo máximo. Fíjate, que la gente huye de ella. O sea, no sabes lo que me está gustando, vamos. Pero te gusta, pero en comparación, perdona, Roberto. En comparación a la primera película que hice. Claro. En comparación a Salto al vacío. Sí. Me acuerdo de la primera película de rodar con 9 millones solamente y con un equipo reducido que empezaba en ese momento. Y entonces me siento de la misma manera. Estamos todos a una fuente ovejuna. O sea, hay una especie de unión extraña, no pactada, que nace de verdad sacar el barco a flote. Y a mí eso es una cosa que me pone mucho. O sea, me parece una cosa muy bonita. Entonces, verdaderamente me ilusiona. Porque nunca he sido muy fraternal ni muy... O sea, no muestro mi amor hacia los demás de una manera muy clara. Y entonces ahora estoy viviendo una cosa así como con los actores y con todo como de grupo, como en la primera película, te digo. Y con el equipo y con los montadores y con los guionistas. Porque está todo el mundo ahí trabajando a la vez y todos cruzándonos en el pasillo. Y ese, Roberto, tú que has estado en unas cuantas series ya. ¿Esto es de esta serie o de este tipo de series en especial, de esta época o viene ya de atrás? Bueno, es que esta época es especial por muchas cosas. Si queréis lo comentamos. Sí, comparto contigo, y lo hablábamos también antes de que apareciéramos nosotros en el aire, ¿no? Que sí que es una época muy especial. Pero esa época especial puede tener también un anverso de la moneda, ¿sabes? Y es que es una época tan especial porque se están haciendo cosas tan buenas que si no estás a la altura enseguida desapareces. Entonces, es una época especial. También da mucho miedo por eso porque tienes que estar a la altura. Pero yo creo que lo que ha pasado aquí es fruto del entusiasmo, ¿sabes? Desde que nos dieron los guiones ya vimos que ahí había un material interesante. Que la temática, en cuanto a temática, en cuanto a la forma de contarlo, normalmente las series suelen ser narrativamente muy lineales. Planteamiento, nudo y desenlace. Les cuesta mucho innovar con lenguajes que están ya súper descubiertos. El flashback, el flashforward, no contarlo en orden cronológico, sino desmontar la historia. Y aquí tenía esa vocación en el guión. Los realizadores, el productor ejecutivo, tenían ese punto de mira. Y yo creo que ese fue el punto de partida al cual nos fuimos sumando todos. Porque antes de que se estrenara, yo creo que este ambiente de entusiasmo y de tener la sensación de que estábamos haciendo algo especial, ya no le pongo otro apelativo, pues la teníamos. Y luego, cuando vimos la respuesta de la audiencia, pues claro, estamos todos como en una nube. Y ahora vamos a doble ritmo, porque yo nunca he trabajado en una serie donde la emisión estuviera tan pegada a los talones. A lo que estamos haciendo. ¿Con qué tiempo vais? Pues con un capítulo de colchón. O sea, pasa algo. Nada. No puede pasar nada. No puede pasar nada, ¿no? Tienes que ir a una toma. Y entonces hay algo muy, muy... Estás como montado en esa ola haciendo surf y es algo maravilloso. Bueno, Nanja lo comparaba con el rock and roll, que eso me ha encantado. Es que es muy rock and roll. Televisión y rock and roll. Sí, porque ya nos conocen ahora más o menos. Bueno, a mí, claro, hay otros actores, ya se conocen entre ellos. Pero yo, es la primera vez que estoy con todo el mundo, pero ahora que ya me tienen pilotada, pues ya va bien. Entonces, te hablan como si no pasara nada, pero saben que lo tienes que hacer en una. Y todo el mundo lo tiene que hacer en una o en dos. Pero vamos, que no tienes toda la mañana. Dos es un lujo ya, ¿no? Sí. Ya estamos ahí. No hemos estado ahí, ¿eh? También es verdad. Yo he trabajado luego con directores que en cine, por ejemplo, trabajé con algún director que dedicaba poco tiempo al rodaje. No porque no le gustara trabajar, sino porque quería optimizar el tiempo. Y íbamos a una o dos tomas y él no quería hacer más que una o dos tomas. Y a veces, cuando tienes la sensación de que puedes tener todo el tiempo del mundo, hay algo como que no pones todos tus sentidos ahí a matar como un torero, ¿no? Y entonces dices, solo tengo una toma, tengo dos tomas a lo sumo. Pues hay algo como que de todo el mundo que se pone ahí en dirección a matar, ¿no? Bueno, y eso también desacraliza un poco también todo lo que tiene que ver con el trabajo del actor, con esta especie como de tortura. No, no. Pues está bien. Es decir, nada, vamos a una toma como, en fin, como el resto de los mortales van a una toma en sus trabajos diarios. Exactamente. Que no tienes dos oportunidades, ¿no? Sí, y también pensaba que te ibas a referir a esto que dice mucha gente. Bueno, es que los actores de cine o de televisión podéis repetir. No sé de dónde se ha sacado ese mito, ¿sabes? Porque igual repite o igual Iñarri tú va y de repente una secuencia no le queda bien y la repite otro día o pasa, no rueda en orden de localizaciones, sino en orden cronológico. Normalmente no tienes esos privilegios. El día que no estás inspirado, esa secuencia pasó y pasó. No hay opción de repetir gratuitamente, ¿no? Oye, Najwa, ¿eres tan mala, tan mala en la serie que tu niño no la puede ver? Pues mi niño estoy intentando que no la vea, pero es la primera vez que le interesa algo de lo que hago, la verdad. ¿Por qué será? Sí, fíjate. ¿Y por qué? ¿Porque está en la tele? Pues porque todo lo que he hecho antes no le ha interesado, básicamente. O sea, era muy pequeño, si tiene 10 años. No, no, no. No es porque es muy niño, porque hay otros niños que si les ha interesado a mi hijo todo lo que hacía no le interesaba nada. Y esto sí le interesa. Esto sí le interesa porque le gusta la serie. Yo no le dejo ver series así, a ver, es la verdad, pero ahora existen teléfonos, iPads y todo el colegio está hablando de la serie. Te vas a hacer un bicho raro, como no le dejes ver la serie. No, no, está encantado, porque de repente ahora hay como una especie, se ha infundido un respeto, o sea... Sí. Y tú vas al cole. Es el hijo de la mala. Claro. Y tú vas al cole a buscarle y se abren las masas. No se abren las masas, gracias a Dios, pero va a un colegio más o menos que, bueno, que eso, que no hay problema. Porque son más de la que se avecina, sobre todo los padres de sus amigos. Como todos, sí, como todos los niños, sí. Pero el tuyo es un papel para que alguien un día por la calle te diga una fresca, ¿eh? Porque eso les ha pasado a actores y actrices en series. A veces, ¿quién era aquel actor catalán de TV3 que le dieron un guantazo un día a mitad de la calle? Ah, sí, ¿no? Porque no me acuerdo en qué Culebrón hacía de malo, 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 y le dieron un guantazo en mitad de la calle. Sí, sí, sí. Se confunde la realidad de lo que te puede pasar. Supongo que te puede pasar. A mí lo que me está pasando es lo contrario, sinceramente. De verdad no esperaba que la recepción de la gente fuera tan gentil. Porque tú ahora, por ejemplo, eso lo has visto, ese reconocimiento, porque claro, tú hacías cine, pero nunca has estado en la tele. Ya sabemos que la tele tiene otra dimensión. Y ahora has notado ese... Ya, ya lo has notado. Sí, sobre todo el primer capítulo. Ah, sí. Fíjate que salgo menos, que en el quinto, por ejemplo, que tengo más presencia. Y sí, todo el mundo. Noté, lo noté así, de... Sí, sí, sí. En la calle. En la calle. Eso es de aluvión. Todo el mundo. Eso es increíble. Eso es increíble. Pero hay una cosa muy fácil con Zulema. O sea, basta con que me quite un poco el pelo, no me pinte demasiado los ojos y me pinte la boca, ya está. Ya, que ya no eres la misma. Y soy mucho más pequeña, el natural, de lo que parezco en Panicá. Sí, eso es verdad. Doy mucho más dura. Depende cómo te rueden, no te reconocen. De verdad, es que te reconozcan tiene mucho que ver con que quieras que te vean. Si no quieres que te vean, pasas inadvertido. O sea, ser invisible es muy fácil. Una de las cosas buenas de la serie, como todas las series que realmente tienen algo en plus, son los guiones. No nos vamos a engañar. Pues casi que saludemos al coordinador de guiones y productor ejecutivo, ¿no? Ya le podemos saludar, ya que estamos hablando de la serie, la primera toma. Alex Pina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Oye, felicidades, ¿eh? Pues muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias porque ha sido como un trabajazo de muy poco tiempo, pero muy intenso, pero con una reflexión muy sorprendente porque estamos haciendo algo especial pero nunca sabes hasta qué punto va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Oye, cuéntale a los oyentes que este no es un proyecto que presentéis vosotros, sino que es a tres media que os dice, oye, que hay una tendencia por ahí circulando. De cárceles. De cárceles de mujeres. Esto fue así, ¿no, Alex? Sí, esto fue así. Realmente estábamos sentados en una reunión y nos sacaron un papel que era un estudio que habían hecho los analistas de desarrollo de la cadena y nos dijeron, pues hay una tendencia que además está en Chile, está en Estados Unidos, está en Australia, está en Alemania y que parece que de pronto esto que parecía un nicho muy pequeño como para conseguir un público pues tiene algo que engancha a todos estos países, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar intentando tener un diferencial muy claro respecto a lo que hacía en otros países y tener nuestra propia serie y nuestro propio, bueno, universo. Y así empezó todo, pues sí, realmente empezó así. Pero cuando tú dices que es tendencia en esos países, no hablamos de esta serie americana que se emite en esos países, sino que cada país tiene su propia cárcel, o como os decían. Sí, sí, realmente, la mayoría de Estados Unidos que es Orans, pero bueno, ahí en Australia hay una que es Wenworth, en Chile está Cártel de Mujeres, en Holanda, Feliblo, realmente ahí son diferentes ficciones cuyo elemento común es una cárcel de mujeres, ¿no? Como hace unos años había sido una cárcel de hombres, pues con Oz o con Prison Break, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, de pronto, eso es lo que ha ocurrido. No es que Orans se vean todos los países, sino que cada uno tiene su diferencial y sus cualidades. ¿Y hay Fabios y Zulemas por ahí rondando también por el mundo o qué? Bueno, una cárcel sin malos y eso, una cárcel sin malos y una cárcel sin uno de los guardianes que esté al lado de las estrellas de una forma ambigua, yo creo que es inerente al género, ¿no? El género del drama carcelario yo creo que tiene unos elementos que son de por sí, como los que puede tener el western o la comedia y efectivamente, bueno, hay elementos comunes, pero bueno, luego el universo es mucho más grande. Oye, te voy a preguntar una cosa que sé que no vas a poder ni a querer responder, pero es una intuición así femenina de espectador, ¿eh? Femenina tuya. Femenina mía, femenina mía. Femenina mía, joder, ya lo he subrayado. Fabio y Macarena. A ver, así de entrada uno escucha esto o lo ve. ¿Por qué le robaste el móvil a Palacios? No sé de lo que me hablas. Mira, no toques los cojones, ¿eh? No me toques los cojones. Porque llevo toda la puta noche revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y visto cómo le robabas el móvil a Palacios. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Claro. Oye, si esto dices, pero a mí me dan la nariz, pero como espectador de contribución, me dan la nariz que... Ya sé por dónde vas. Que aquí hay algo. Fabio y Macarena, aquí hay algo. Si cuando antes te has referido a la panfila de Macarena, he visto que... Le has sentado mal. Bueno, sí, se ha sentado. Ofendido. Algo hay. No sé, tú le dedicabas esta pregunta a Alex, ¿no? Que hable el jefe, que él verá lo que puede decir. Alex, ¿no? No, realmente tenemos una serie de tejida afectivo ahí que poco a poco se va a ir imbricando, ¿no? Realmente la serie hemos intentado no repetir pasiones. La serie de tejida afectivos, sí. Y realmente hemos intentado ir radicalmente a otros sitios en los que ya habíamos estado, ¿no? Y bueno, hemos arrancado relaciones que arrancan, digamos, a la contra. Y la de Fabio y Macarena arrancan a la contra. Y de hecho Macarena ni siquiera en este momento tiene ningún tipo de afecto, ¿no? Yo creo que estamos intentando hacer una inversión de expectativas en cualquier descripción narrativa que tomamos. Y esta es una de ellas. Aunque el público, y como tu intuición, percibe que hay algo, desde luego lo hemos hecho siempre a la contra, intentando que vaya surgiendo de una forma, con el conflicto siempre de por medio. Oye, Alex, Mariola siempre pregunta lo que cuestan las series y te lo va a preguntar otra vez. Pablo, en este momento, yo siempre pregunto, ¿y un capítulo de esta serie qué presupuesto tiene? Una vez nos lo han respondido, o dos incluso. Una vez, un par de veces. Luego nosotros lo buscamos y demás, más que nada para saber si está por encima de la media, si es asumible, si habrá segunda temporada. No, yo diría que un capítulo de estos cuesta como cinco o seis veces menos de lo que puede costar un capítulo de una serie americana o incluso mucho más. Vale, estamos en la misma entonces de lo que cuestan todos. Vale, no, y otra cosa, Alex, una de las cosas muy curiosas de la serie es un elenco que, salvo estos dos personajazos que tenemos aquí, no son conocidos. Y eso ha sido una apuesta arriesgada, ¿sí o no? Y creo que está hecha con intención, ¿no? Sí, está hecha con intención, efectivamente, y realmente creíamos que teníamos que buscar un casting que diera unas dosis de realismo a todo lo que estamos haciendo, que va en esa dirección, ¿no? Que aparentemente sea una cárcel que es un modelo privado experimental que está en muchos países, en Japón, en Gran Bretaña, pero no en España. A pesar de eso, encontramos que cuando entras ahí, la sensación, las caras, el universo, la torre de Babel que conforma esa cárcel fuera, extraña a los ojos del espectador, ¿no? Y en ese sentido, pues buscamos gente que vea ese plus de credibilidad y, efectivamente, Nayo hay y Fabio, Dios, eh... ¿Se llama Roberto? Roberto Luis, por favor. Yo estoy igual, ¿eh? Soy de todo el mundo. Son caras muy conocidas, pero sí que lo hicimos, ¿no? Yo creo que hay un momento que es un punto de inflexión ahora mismo en la ficción, ¿no? Ha visto tanta ficción que empezamos ya a poder hacer... Otras tramas. Cosas mucho más complicadas. Al final, la ficción es como el progresismo. Es decir, hace unos años eran las bodas homosexuales, eran algo imposible de pensar, pero poco a poco es una avalancha que dentro de nada estarán todos los países, ¿no? Y lo mismo la ficción de cable de Estados Unidos. Es la vanguardia, pero poco a poco el consumo de eso hace que la mente del espectador pueda estar ya preparada para consumir. Y lo mismo con los actores, que al final demandan caras nuevas y demandan nuevas tramas, nuevos conceptos narrativos y nuevos retos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que está pasando. Bueno, pues Alex, oye, lo he dicho, que felicidades, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, adiós. Una hora. Adiós. ¿Ya sabéis cómo termina esto? ¿O estáis todavía...? Eso es Agatha Christie. Pero se está poniendo de moda, además, ¿eh? Lo de, no sé si lo sabéis ahora, ¿no? Lo de que los propios actores y actrices no sepan cómo va a evolucionar la trama. No sé si los guiones os han sorprendido con algún giro, con decir, hostia, y esto no me lo esperaba yo. Sí, porque al principio te dan una especie de eufemismo profesional que se llama una Biblia, que tú... Espera, ¿por dónde va a ir mi personaje? Y te dan una Biblia que, en general, no habla más que de generalidades, valga la redundancia. Porque yo creo que tienen un punto de partida, pero la televisión también es lo bueno que tiene, que es algo tan vivo. Y sobre todo cuando ahí vamos tan pegados, que también es una fórmula, no es algo que sea que haya sido improvisado. Muchas veces es una técnica de televisión emitir un producto muy pegado, hacer un producto muy pegado a la emisión para obtener el feedback inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que ellos mismos tienen un inicio, pero no saben por dónde va a evolucionar. Van fiándose de cuál es la temperatura de la audiencia, ¿no? ¿Y vosotros sois de los que discutís, por ejemplo, en los guiones con un guionista? Nosotros dos somos la mosca cojonera de los guionistas. ¿Ah, sí? ¿Tú también? Cada uno en su estilo. Tengo entendido... No, yo se calla, ¿no? No, porque tengo entendido que ella inventa mucho. No, no invento mucho. No, no, a ver, lo que está pasando solamente ha sucedido en dos escenas. En dos escenas. En una me la han comprado y en otra no. Vaya. Ahora, cuando... Y si no te lo compran, ¿qué haces? ¿Te mosqueas? No, hombre, que me voy a mosquear. Para nada. ¿Te callas? No, no me callo. Hago... No, que en fin haces lo que... No, porque parto de la base, o sea, si no, no entro en un proyecto. Pero así, como de verdad, porque me conozco. Entonces, yo entro en un proyecto y cuando entro en un proyecto sé que voy a entrar para estar. Y si no, no me meto. Es que no me meto porque me enfado tanto. ¿Para qué? Y ya me conozco. Entonces, lo que hago es no entrar. Entonces, cuando estoy... Ya me dijo Sandra, me acuerdo del último que... Oye, que... Una cosa que no puedo desvelar. Que no, que no. Que va a ser como ellos dicen y que ya... Ya ha trascendido. Lo hemos hecho llegar. Y la vuelta ha sido... ¡Qué nanay! Y dije... Bueno. ¡Uh, vale! Me dice... ¿Tú no crees que si lo piensas igual va a ser para mejor? Y fíjate, lo rodamos y dije... ¡Guau! Menos mal que lo hemos rodado. Sí. Una última escena que pusieron nueva para que la trama de Maca y la mía quedaran más igualadas. También. Era verdad lo que decían. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cuando estás trabajando aquí me estoy dando cuenta que es que la gente sabe lo que hace. Y lo sabe mejor que tú. Porque para eso se dedican a hacer lo que hacen ellos. Entonces, es una cuestión de confianza. Y a veces también, o sea, que quiere decir que tú eres tan vigilante de tu personaje, los guionistas son diferentes de un capítulo a otro, a veces los directores también, y lo único que permanece en el mismo sitio somos nosotros. Que yo en mi caso, por ejemplo, cuando digo cosas no son de una manera gratuita por andar tocando las narices a los guionistas, que es un trabajo tremendo, ¿no? Pero, y además el cual admiro muchísimo, han escrito cosas maravillosas. Pero de repente te viene algo que tú estás siguiendo tu línea, tu acción dramática de una manera, y tú dices, ¿cómo puedo decir esto si en la escena anterior hice esto? Y tú eres el mejor guardián de tu rácord emocional y de circunstancias que nadie. Entonces, lo pones sobre el tapete, muchas veces son cosas que ellos dicen, caramba, pues es verdad, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y los trabajos corales siempre salen mejor. Claro. Y lo que dice Naoya, nos contratan también porque tú eres este actor y tenemos que ir aquí con toda la munición que tenemos, aportar todo lo que tenemos. Y hay muy buena escucha por parte de los directores, por parte del productor ejecutivo, de aportar cosas y ser muy bien recibidas. Hay en otros lugares que eso es un anatema, ¿no? Poder decir algo. Yo creo que lo que ha comentado Naoya al principio, que para ella es una sorpresa lo de este ambiente de, no me gusta camaradería, sino más complicidad, ¿no? Esta cosa yo creo que tiene que ver con este momento especial de la ficción española. Yo creo que hay directores, productores, álex, actores, actrices, todo el mundo está metido en un barco que sabe que va muy bien. Puede ser, yo recibí esa energía cuando me entrevisté con él y me entrevisté con todo el mundo. Al principio me ofrecieron el papel y tuve una reunión y la vibra era como, wow, estos están muy arriba, muy energéticos, ¿no? Sí, porque para ellos, para Globo también esta apuesta es muy interesante, porque aparta de todo lo que han hecho ahora. Cuando ves a la gente ahí, dices, ah, vale, aquí es donde hay que estar, en esta banda de rock and roll, aunque no funcione. Esta banda de rock and roll. Claro, que no funcione, es que no es importante, porque estos son los globos que te dan aire para poder seguir. ¿Cómo estás de música, Nashua? Tanto hablar de rock and roll. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Con Carlos Gin? Sí, sí, sí. El 19 tocamos, el 19 de julio, que me ha dicho que lo diga. Julio, 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 julio. Julio en el Circo Price, con los veranos de la villa. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar enseguida del día sin música de mañana, o sea, te preguntaba por una música, mañana es el día sin música, de protesta por lo del IVA del 21%, o sea que sigues ahí. Yo siempre lo he pensado con Roberto, pero hoy viéndole más, el día que hagan un biopic de Alejandro Sanz, coño, tiene que hacerlo él. ¿Es verdad? No es la primera vez que me dicen, sí. Pues mira, yo no lo había pensado nunca. Me lo han dicho muchos. Yo lo he pensado más de una vez, pero hoy más. Es verdad. Es él. Es un híbrido entre Alejandro Sanz, porque me lo dicen mucho, y Coronado, porque el otro día... ¿Sí? También, también. ¿Es verdad? ¿Qué es eso? Soy ahí un híbrido. Cuando tengan un hijo Coronado... No hay nada peor que ser un híbrido de dos famosos, pero así es. Un pibonazo también, porque menuda mezcla. Mira, el otro día un técnico de sonido me dijo, joder, tienes la misma voz que José Coronado, y luego cojo un taxi para volver a mi casa y me dicen, ¿no es usted el actor este? Digo, sí. Dice, José Coronado. Digo, no. No, 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 no. Así que, bueno, pues sí, no sé. Es verdad. Está mejor parecerse hoy a ellos que, yo que sé, en mi caso, por ejemplo, Ángela Molina, ¿no? Sería más feo. Te pareces mucho a Ángela Molina. Casi mejor que me digas que me parezco a estos dos, ¿no? ¿Pero Ángela Molina por qué? Bueno, me adoro a Ángela Molina, pero sería más jodido para mí. Es un ejemplo. Ay, por favor. ¿Te imaginas, Francino, que ahora Zulema amenazara así a la audiencia que no se fuera? Pobre gobernanta. Yo estoy pensando en la gobernanta. Mira, hace rato cuando la veo la tengo en la cabeza, la gobernanta, pobre. Pobre, pobre, sí. Bueno, bueno. La gobernanta, nuestra gobernanta. Sí. Sí. La gobernanta, la bordeta. Claro. Bueno, nos arrepentimos mucho. Ya. Le dio mucha pena luego, una vez que la mató. No, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque, joder, estaba haciendo un trabajo tan alucinante. Nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Y ellas se arrepintieron mucho. Sí, pero sí, como de esos. Hay gente que cree todavía que a Yolanda y a ella no se sabe todavía si nos... Si fuisteis vosotros, ¿no? Debe ser la comunidad árabe. Sí, extraño y cosas que pasen. Oye, Nacho Anindri, Roberto Enríquez, muchas felicidades por el Vis a Vis, de verdad. Y por asomarnos a la ventana para compartirlo y para contarlo. Un placer estar. Está siempre guapo. Recuerda el Biopic, ¿eh? Sí, sí, ha quedado aquí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.